El que habita el abrigo del altismo morará bajo la sombra de lo impotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en Dios que tú confiaré. Él me librará del aso de pasador y de la peste de un destructor. Y con sus plumas te cubrirá y con sus salas te liberarás en piedad. Pero el escudo y protección es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni celta que huele de día, ni pestilencia que es en oscuridad, ni mortalidad que el día destruya. Caerá mil a tu lado y diez mil ante diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás cierta estima, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación. No te preocupes en tu alma y le hagas tu cara a tu morada. Amén.